Luz, lunar, cuerpo de maniquí, sueño de seda sin descubrir Sol, calor, fuego sin apagar, tú eres la roca y yo soy el mar Siempre tú, solo tú, no hay nadie más y no sé vivir si no estás Tú serás para mí, cálido corazón, muero sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí, cuarenta grados, yo seré para ti, solo para ti Vash, mujer, esencia del amor, fruta prohibida para el mejor Luz, 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 color, mirada sin final Solo sentirte y hacerte llar Siempre tú, solo tú, no hay nadie más y no sé vivir si no estás Tú serás para mí, cálido corazón, muero sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí, cuarenta grados, yo seré para ti, solo para ti Tú serás para mí, cálido corazón, muero sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí, cuarenta grados, yo seré para ti, solo para ti, yo seré para ti, solo para ti Tú serás para mí, cálido corazón, muero sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí, cuarenta grados, tú serás para mí, cálido corazón Pasa por mí, cálido corazón, muero sin ti, vivo en una prisión Gracias.